hola qué tal amigos bueno el 6 de julio nos vemos en las fiestas de santo ángel bueno estoy aquí con veros con mi corista que lo vamos a dar todo ese día el 6 de julio en las fiestas de santo ángel en torno a las 11 de la noche nos veremos allí vamos a disfrutar para cantar canciones para cantar mi single el besito a fuego lento y canciones porque todos conocéis y actuales el 6 de julio nos vemos en las fiestas de santo ángel eso hasta luego adiós dice que te pones celosa yo me apresura y te regalo